1.42 minutos de la tarde, tenemos más información, nos vamos a las redes sociales para revisar lo siguiente. Una publicación en la red social Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, y dice lo siguiente, con la etiqueta comienzan los cambios en PDVSA, vamos a subir un poco para irnos a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, allí tienen de fecha lunes 9 de enero del año 2022, vamos a leer de manera detallada lo que indica esta Gaceta, bajo el decreto 4765, vamos a subir un poco para ir revisando el contexto informativo. Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y la refundación de la patria venezolana, basadas en principios humanistas sustentados en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236, EJUSDEN, en concordancia con el artículo 46 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración pública, concatenado con lo dispuesto en los artículos 4, 18, 19 y 20 de la ley del estatuto de la función pública y de acuerdo con lo preceptuado en las cláusulas décimas, séptima y décimoctava de la acta constitutiva y estatutos de petróleos de Venezuela, C.A. De igual manera, decreto artículo 1, nombro para integrar la junta directiva de la empresa estatal petróleos de Venezuela a los ciudadanos y ciudadanas que se mencionan en adelante, quienes desempeñarán las competencias inherentes a los referidos cargos de conformidad con los estatutos sociales de dicha empresa, así como cualquier otra normativa contemplada en el ordenamiento, avanzamos en esta tercera página de la Gaceta Oficial, al que damos lectura, jurídico vigente, quedando conformada la referida junta directiva, como se indica a continuación. Comenzamos, Pedro Rafael Telechea Ruiz, cédula de entidad, 12.067.628, presidente. Heifred Jocelyn Segovia Marrero, 16.876.241, será la vicepresidenta de finanzas. Génesis Sabrina Ronsolano, 20.587.371, vicepresidenta de comercio y suministro internacional. Juan Carlos Díaz Socorro, 13.004.837, él será el vicepresidente de comercio y suministro nacional. Erick Jacinto Pérez Rodríguez, 13.587.563, vicepresidente de exploración y producción. Gabriel Rafael Oliveros, 3.440.093, vicepresidente de refinación. Rogny Rafael Romero Rodríguez, 12.914.431, su cédula de entidad, también será el vicepresidente de asuntos internacionales. Tobar Hugo Villalobos García, 13.004.071, vicepresidente de planificación e ingeniería. Juan Vicente Santana Migliación, 10.756.609, vicepresidente de gas. Avanzamos, vamos a ver el siguiente artículo, el número 2, delego en el ciudadano ministro del Poder Popular para Petróleo, la juramentación de los referidos ciudadanos y ciudadanas. En su artículo número 3 de este decreto contempla, el presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado en Caracas, a los nueve días del mes de enero del año 2023, años 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Ejecútese. Así que es la referida Gaceta Oficial, que usted puede conocer, consultar a través de las diferentes plataformas digitales. Recuerden ustedes que el pasado día viernes, el dignatario venezolano, enmarcado en el Día de Reyes y también Día de la Misa del Deporte, hizo cambios importantes en Petróleos de Venezuela, además en la Cancillería, que ahora está al frente de Iván Gil, y en el territorio insular Francisco de Miranda. Fueron tres cambios para comenzar este año 2023.